Música Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aun decirte que no es justo lo que le haces a mi vida Que te marches y regresas cuando quieres Pues si vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desaparece Sin creer, te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Miento que no me descartas totalmente Miento que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Miento que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Pues si vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas tan vivo Y valente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo ¡Gracias! ¡Gracias! No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día Que en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos Y por otros suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes ver Que me dependen Que lo nuestro se te sale de las manos Y no quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al son de la luna Vas y vienes como el sol Y me enredas en tus dudas Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No puedes corresponder Porque te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas a mi valencia Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes ver Si me dependen Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Hey que tal nosotros somos los hermanos